Atención, que Moncloa trabaja en la reunión Sánchez-Puzdemont en Bruselas el día 31 de enero con la amnistía ya aprobada. Y claro, también tendrían ya aprobados o negociados los presupuestos. Bueno, que un prófugo de la justicia se reúna con un presidente de un país occidental es una humillación ya brutal, pero que encima, como ha dicho la señora Cayetana, esto no es corrupción, es lo siguiente. O sea, usted se mantiene en el poder por los siete votos de unos tipos que lo obligan a darle una amnistía a manualización de fondos, a un golpe de Estado, a terrorismo, etcétera, etcétera. O sea, si alguien puede hablar de corrupción es el señor Sánchez, pero de corrupción y de inmundicia moral, ¿no? Bueno, esto, claro, si lo ponemos en trasfondo y en politiqués, suena a, bueno, ingeniería política, pero la verdad es que si yo les digo a ustedes que tenemos un presidente del gobierno que se mantiene en el poder gracias a que ha pactado con unos violadores de niños y que esos violadores de niños le siguen diciendo dame más niños para que los viole y si quieres que te mantenga en el poder y el presidente lo está haciendo, a ustedes les parecería una aberración absoluta. Y encima el presidente del gobierno dice no os preocupéis que eso lo voy a hacer legal. Seguiría siendo una aberración absoluta. Esto mismo es lo que está ocurriendo, Jesús Ángel, en el mundo político. O sea, no nos equivoquemos. Yo creo que no va a poder llegar a terminar la legislatura y creo que se va a parar este año porque la carrera de fondo que tiene o la carrera de vallas que tiene que ir sorteando Sánchez con sus enemigos y con los enemigos de España es tan grande que va a ser imposible. Tú citabas los presupuestos. El presupuesto del PNV no le vale a Junts y el presupuesto de Junts y de PNV no le va a valer conceptualmente o no le tiene por qué valer a sumar y mucho menos a Podemos y probablemente ni al propio Partido Socialista. Como hemos visto hoy a un varón del Partido Socialista quejarse de que a su comunidad es que la estaban tratando injustamente financieramente hablando. Entonces, claro, hay tantas vallas por el camino. Probablemente, desde luego una no va a ser, estoy convencido, la de Galicia, pero seguramente el primer tropezón grande que ya veremos si no hace caer al gobierno va a ser el de Bascongadas. Eso sumado a los presupuestos, en teoría debería hacer caer y temblar este gobierno porque si somos capaces, además, digo somos entre todos, de parar la ley de amnistía, vamos a desesperar mucho a los que apoyan a Sánchez. Con lo cual, entiendo que este es un tema de tiempo. Ojalá no me equivoque.